La Secretaría de Acción Social de la Gobernación del Alto Paraná y el Instituto Paraguayo del Indígena continúa las tareas de distribución y entrega de kits de alimentos a varias comunidades nativas en la región. Varias comunidades como la de Puerto Flores y Víctor Inocue fueron beneficiadas hoy jueves. Primeramente, agradecimiento al PM, especialmente a Roberto Báez, que es el gobernador, que ha acompañado a Jai Gatua, como sector indígena, no sé qué es donde había. Gracias al gobernador, este es un apoyo importante. Acá en el Distrito del Presidente Franco hay seis comunidades y todos los beneficiarios hay seis comunidades indígenas. Sí, por lo tanto, la primera vez estoy con el gobierno de Pesaguay, principalmente el gobernador de Pesaguay, que es el gobernador de Pesaguay, y que es el gobernador de Pesaguay, que es el gobernador de Pesaguay, que es el gobernador de Pesaguay, y que es el gobernador de Pesaguay, que es el gobernador de Pesaguay, y la enviaron a Pesaguay a Pesaguay, que es el gobernador de Pesaguay, y que es el gobernador de Pesaguay a través de la India. La visitaba con la escuela de Pesaguay, la primera vez en la historia del gobierno de Pesaguay. Gracias por ver el video